bueno vamos a realizar la instalación de la distribución en el linux manjaro con el entorno mate bueno vamos a iniciar esta es la pantalla que les va a aparecer luego en el con la usb primero seleccionamos la hora seleccionamos nuestro continente y elegimos el sitio pues que más nos favorezca luego vamos a cambiar la distribución del teclado vamos a buscar entre español o latinoamericano la diferencia es este símbolo llamado cedilla la cedilla solamente aparece en el teclado español este computador no lo tiene así que voy a elegir latinoamericano luego seleccionamos nuestro idioma elegimos en este caso español y buscamos nuestro país para este caso elegimos colombia para finalizar vamos a iniciar los drives elegimos alguna de las dos opciones nos posicionamos sobre él y presionamos enter a continuación va a aparecer esta pantalla indicando que están cargando los drivers así que vamos a esperar a que inicie nuestro entorno una vez cargados los drivers nos va a aparecer la siguiente pantalla bienvenida la podemos cerrar y podremos observar cómo va a quedar nuestro entorno una vez instalado nuestro sistema operativo podremos realizar algunas pruebas como algunas aplicaciones por ejemplo si abrimos una terminal e ingresamos el comando uname menos a podremos observar que efectivamente es el sistema operativo genu linux manjaro con el entorno mate vamos a cerrar nuestra terminal y vamos a observar el icono que aparece en el escritorio el cual nos permitirá realizar la instalación de nuestro sistema operativo así que hacemos doble clic sobre eso una vez iniciado nuestro instalador podremos observar que podemos escoger nuestro idioma para instalar nuestro sistema operativo elegimos español y presionamos siguiente para cambiar nuestra zona horaria podemos hacer de forma gráfica o podemos utilizar las barras desplegables elegimos nuestra zona y presionamos siguiente nuevamente seleccionamos nuestra distribución del teclado en este caso nos ofrecen dos opciones español y español latinoamericano como dije anteriormente la diferencia es de símbolo llamado cedilla este computador no posee la cedilla así que seleccionó un latinoamericano luego nos ofrecen una serie de opciones para realizar nuestras particiones generalmente se suele seleccionar partición manual entonces la seleccionamos y presionamos siguiente antes de continuar vamos a revisar las particiones que va se van a crear junto con el tamaño que se les suele asignar cabe resaltar que no importa el orden en el que son creadas primero se encuentra la raíz que se representa con un slash y se les suele asignar de 40 a 50 gigas en la raíz se almacena todo el sistema operativo luego se encuentra la home la home se representa con un slash home y se le asigna de 30 gigabytes hasta donde nosotros queramos en la home se almacenan documentos personales como documentos imágenes descargas vídeos entre otros luego se encuentra el boot el boot se representa con un slash boot y va de 0.5 gigas a 1 giga en él se almacena todos los archivos referentes al arranque de nuestro sistema operativo por último se encuentra la swap la swap es un área de intercambio que toma el sistema operativo cuando la ram se encuentra totalmente llena su tamaño se asigna de la siguiente forma en caso de que la memoria ram sea menor o igual a 4 a la swap se le va a asignar el doble de la memoria ram y en caso de que la ram sea mayor a 4 entonces la swap va a tener la misma cantidad que la memoria ram para ilustrar mejor esto acá se encuentran algunos ejemplos de memoria swap que se le asignaron algunas capacidades de memoria ram entonces vemos que aquellas que sean menores a 4 o iguales a 4 se les asignó el doble de memoria ram y aquellas que son mayores a 4 se les asignó el mismo tamaño que la memoria ram lastimosamente para este ejemplo la máquina virtual que estoy usando tiene muy poco espacio así que es necesario disminuir considerablemente las cantidades mencionadas no obstante al momento de instalar un sistema operativo genio linux en un computador se recomienda usar los tamaños mencionados anteriormente acá podemos observar el tamaño de las particiones para instalar este sistema operativo y con este en mente vamos a seguir con nuestra instalación esta es la interfaz para poder crear nuestras particiones primero vamos a crear la memoria swap seleccionamos espacio libre y damos clic en crear en tamaño ponemos la cantidad de megabytes y en sistemas de archivos seleccionamos linux swap y por último hacemos clic en ok vamos con la raíz nuevamente seleccionamos el espacio libre y vamos a crear en tamaño ponemos la cantidad de megabytes en sistema de archivos seleccionamos extensión 4 y en punto de montaje seleccionamos el slash que representa la raíz ya con esto realizado presionamos ok continuamos con la home seleccionamos el espacio libre y vamos a crear en tamaño ponemos la cantidad de megabytes en sistema de archivos nuevamente seleccionamos extensión 4 y en punto de montaje seleccionamos el slash home con esto volvemos a presionar ok para finalizar vamos a crear el boot seleccionamos el espacio libre y hacemos clic en crear en sistema de archivos seleccionamos FAT32 para punto de montaje seleccionamos boot y en banderas elegimos arranque bios y luego presionamos en ok luego en la parte inferior se puede observar una opción llamada instalar gestor de arranque en acá nos van a ofrecer dos opciones si en la partición del boot o en el inicio de nuestro disco duro generalmente se suele instalar en el disco duro así que lo seleccionamos y presionamos siguiente ya estamos cerca de terminar nuestra instalación en esta sección llenamos algunos datos como nombre de usuario nombre de equipo y contraseña y una vez ingresados presionamos en siguiente por último podemos observar un resumen de las diferentes secciones por las que hemos pasado las cuales son la ubicación el teclado y particiones cuando estemos seguros de que el resumen es correcto podemos hacer clic en instalar y nuestro sistema operativo iniciará con su instalación muchas gracias por ver el vídeo esperamos que te haya gustado y si tienes alguna duda puedes dejar en los comentarios nos vemos en la próxima NRS y y y y y y y y y ¡Gracias!